Buenas tardes, vecinos y vecinas, concejales y concejalas. Bueno, habiendo cobro suficiente, vamos a dar comienzo a la sesión del pleno del día 25 de enero de la Junta Municipal de la Fortuna. Un pleno extraordinario. El primer punto del día es aprobación del acta del 26 de octubre de 2016, celebrado por el pleno de la Junta de Distrito. ¿Hay alguna observación referente al acta? Pues no habiendo nada, vamos a votarlo. ¿Votos a favor? ¿En contra? Vale. Pues entonces vamos a dar paso al segundo punto, que es dar información sobre la programación sociocultural que se celebrará en la Junta Municipal de la Fortuna en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2017. Como sabéis, en estos días está haciéndose el concurso de la Silla de Oro, concurso flamenco. En los cuatro, la clasificación, los cuatro días se hicieron aquí en la Junta. Y como saben todos ustedes, la final la vamos a sacar al Centro Cívico... ¿José? ¿Centro? ¿Qué ahora tiene él? El Teatro José Salmina. Es que estaba viendo a los señores de Leganemos, que han llegado un poquito tarde. Bueno, pues como saben todos ustedes, la final la celebraremos allí, puesto que en la comisión que hemos estado trabajando junto a los partidos políticos y a la asociación de Cantejondo, así lo decidimos. Decir que hemos trabajado y hemos hecho un buen trabajo todos conjuntamente y decir que está siendo un éxito este concurso de la Silla de Oro. Bueno, creo que ya no hay entradas para la final, que se han agotado todas. Y lo que salió del último día, los clasificados han sido Ana María Ramírez Limones, Amparo Isabel Heredia y Francisco Manuel Pajares Carmona. Y luego van a otorgar el premio de Cante Poco interpretado a Ana María Ramírez Limones, eso referente a la Silla de Oro. Luego, en el mes de febrero, el día 4, habrá un encuentro de unas bandas bim-bam, la de Leganés y luego después la de Benimodo, que es de Valencia. El viernes 17 habrá un teatro infantil, Hansed y Greter, dicho teatro creo que es muy bueno para los niños, puesto que aquí en Fortuna apenas hay ocio. Luego, en marzo, el viernes día 10 hay teatro de aficionados, perdón en la tristeza. Y luego, también en el mes de marzo, vamos a tener una semana que vamos a hacer programación de teatro escolar. Sería el día 13, la alegría, la palabra de Gloria Fuerte. Sería este día para conmemorar el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. Luego, el día martes 14, la granja de mi tía Ia Iaó. El miércoles 15, Corre Payaso Corre. Y el jueves 16, Secreman. El día 17, tendremos también un concierto del cantautor David Torrico. El sábado 18, habrá un encuentro de murgas, como todos los años hacemos, que será la murga que tiene la Peña Tiquitaca y la murga de Cádiz. Luego, en abril, el viernes 7, será teatro de aficionados, en cuyo teatro será cena para dos. Y el sábado 21, teatro infantil, La Guasa, móvil. Luego, en mayo, tendremos en la calle una muestra de calle en la cual, el día sábado 27, serán acrobatas, en la cual estarán durante 55 minutos por todas las calles del barrio. Luego, y esto será por la mañana a las doce y media. El mismo día, por la tarde, en el parque será fin día Zantón, será ritmo y danza y calor primaveral. Será también danza más bien africana. Luego, el día 28, el domingo 28, la Isla del Tesoro. Esto también será en el parque, será fin día Zantón. Y luego, después, en julio, tendremos todos los jueves, en el mes de julio, cada jueves, cine de verano en el recinto ferial. Todavía no tenemos las películas que se van a pasar. No hemos determinado todavía las películas, pero serán películas de actualidad. Quiero decir que esto es algo novedoso, algo que vamos a comenzar a hacer este año y creo que es muy bueno para el barrio, el cual va a ser también algo gratuito y creo que los vecinos del barrio se merecen también de que haya este tipo de cine de verano. Como habrán podido comprobar, en el mes de junio no traemos nada, puesto que, como todos saben, son las fiestas y entonces hay una comisión de festejos con las entidades sociales, las cuales decidirán qué grupos vamos a traer para las fiestas. Así lo hicimos el año pasado y lo seguiremos haciendo este año. Y esto es referente a la programación cultural durante estos siete meses. ¿Alguna pregunta referente a esto? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pasamos al punto tres, que es dar información de la programación cultural de carnaval del 2017. Decir que la programación de carnaval comenzará el sábado 25 con el tradicional baile donde se elige la musa y el fauno, el lugar en la Plaza de la Fortuna, a las ocho y a las nueve entrega de los premios de la musa y el fauno. El domingo 26, desfile de carnaval, salida sobre las once, el mismo recorrido de todos los años, y por la tarde a las seis y media, actuación de la murga del Peña Tiquitaca, y posteriormente a las siete entrega de los premios del desfile del carnaval. El lunes 27, carnaval infantil, que habrá un mago, y luego después el miércoles 1 de marzo, el entierro de la sardina. El inicio del velatorio será desde aquí, desde el juez de la Junta, del distrito, a las cinco y media, y el inicio del desfile sobre las seis y media. Decir que este año, en la comisión que tenemos con las entidades que participan en los carnavales, estamos rectificando algunas bases de los carnavales, porque no nos han pedido las asociaciones, y el día 31 ya tenemos una reunión para finalizar. Lo que nos han propuesto las entidades es que, en vez de dar ocho premios, demos cinco y aumentar el valor de cada premio. Y, bueno, con esto ya informo sobre el referente a lo del carnaval. ¿Alguna pregunta? Señor López. Buenas, en relación a este punto y al anterior, nos ha llegado toda la información que se os ha remitido, pero sí me gustaría que nos cuantificaran, nos dieran el presupuesto del coste cuando esté a disposición. Sí, si quieres, se los haremos pasar a todos los grupos políticos. Sí, por favor. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues ya no habiendo más puntos, pues damos finalizada la sesión del Pleno. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.